Se dieron las tres de la tarde y aquí no termina el desmadre, andamos locos desde ayer Estaba la crica reunida y algunos tomando tequila y otros cerveza también Yo me estaba una de bucanas, no se me quitaban las ganas, es que andaba bien al tiro porque me aventé un suspiro Se me amaneció otra vez Se dieron las tres de la tarde y aquí no termina el desmadre, andamos locos desde ayer Con una botella en la mano y todos los copaloqueandos que escucharon un corrido de esos bien acelerados Échese otra pa' la sed Esta loquera es que me pongo, yo te sigo absorbiendo polvo, no cualquiera de aguantar Me meto tres o cuatro días, pisteando fuerte todo el día No me importa a quien le gusta, no me importa a quien se asusta Vamos todos a pistear La gente dice que le pare, que le bajé tanto desmadre, que algún día me voy a pasar Pero eso a mí me vale madre, yo continúo ahora en el desmadre Porque yo traigo billetes y el negocio crece y crece Ya mañana Dios dirá Un compaño llegó con tres viejas para darnos ocho y de aquellas nunca se me va a olvidar Que nos bailaron mucho tiempo, que no supe en qué momento Yo ya traigo una a mi lado, pero en un cuarto privado Ya se lo han de imaginar